El reto de transformación digital, sí, pero reto de transformación. Hoy ya veremos lo digital, cómo es de reto y lo que nos representa. Pero antes, déjame comentar que yo creo que, y es mi opinión, que el reto principal al que nos enfrentamos es el reto de la movilidad, y de una movilidad sostenible. Creo que fue el World Economic Forum que estaba dando previsiones que íbamos a pasar de los 1.000 millones, una cosa así, de vehículos, a unos 4.000 millones, creo que citaba para el 2050. Esto es un reto enorme, que además, indirectamente, en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, estamos viendo cómo los efectos de un cambio climático, etc., nos están estresando también las estructuras viarias. En muchos de los casos, por lo tanto, tenemos una conjunción de elementos que creo que están impactando y que forman parte también de lo que estamos tratando. La transformación digital o las nuevas tecnologías nos tienen que poder ayudar a cómo afrontamos ese crecimiento en el reto de movilidad, ese mayor estrés también de las infraestructuras, de cara a que sea mucho más sostenible. Creo que actualmente tenemos en curso las líneas que nos tienen que permitir llegar a un nuevo modelo, pero que todavía nos falta mucho camino. La financiación es necesaria, pero no solamente la financiación, sino también la inversión. Está claro que los modelos de peaje, y yo más como ciudadano, pues claro, preferiría no pagarlos, está claro, porque al final vemos ahí un agravio que nos parece que el rendimiento, cuyo rendimiento no es proporcional. Pero la verdad es que yo también como ciudadano, verdad que también pretendo tener una seguridad en los desplazamientos por la red diaria, verdad que también como ciudadano, cada día más y más las nuevas generaciones, como nueva generación, espero tener unos servicios adicionales sobre esa red diaria, sobre esa carretera inteligente, pues eso no se puede acometer sin una financiación, una financiación que me asegure una seguridad diaria, unos servicios que estoy demandando y que estoy esperando cada vez más. Por lo tanto, va a ser muy necesario una financiación, va a ser muy necesario una inversión, y creo que tenemos que encontrar un modelo de una cierta proporcionalidad, tanto en los temas como los peajes, como en otros nuevos servicios, que seguramente de aquí a muy poco tiempo vamos a poder ver con la infraestructura inteligente conectada a un coche autónomo. Al final, la red diaria no tenemos que verla, como estamos hablando, como una red física, sino hay que verla también ya como una red digital, pero como una red virtual, cada vez más el trabajo sobre los gemelos digitales que me permiten un diseño y una construcción de esta red física, me va a permitir trabajar en pro de lo que comentábamos antes, de la sostenibilidad, pero también en pro de unas fuentes de financiación que tienen que venir por nuevos servicios y seguramente también por una correspondencia, tal como la Unión Europea nos está requiriendo, también con el tema de peajes, eso sí, pues atendiendo a que paga quien usa, paga quien más contamina, etcétera, y por lo tanto detrás de los objetivos que estamos buscando, de sostenibilidad económica y de sostenibilidad ambiental. En T-Systems fuimos una de las empresas pioneras en el desarrollo de sistemas de peaje con base satelital. Desde entonces no hemos parado de invertir y no hemos parado también de innovar. Desde los sistemas iniciales, cuya implantación tenían como especial foco Alemania, hemos pasado por diferentes etapas hasta ir a un esquema de provisión de todo lo que es peajes inteligentes como servicio y en diferentes países y con una vocación también europea que nos llevó a formar parte, por ejemplo, de un consorcio muy interesante que es el Talk for Europe. Pero también hemos estado trabajando fuertemente e invirtiendo en lo que son, para mí, un tema también fundamental en toda esta ecuación, que son los espacios de datos. Los espacios de datos que al final representan, como decía anteriormente, ese espacio más virtual, que no ya digital, sino virtual, donde coinciden todos los datos de una red diaria y todos los datos que se originan dentro de esa red diaria más física y que nos va a permitir, compartiendo los datos siempre con un sentido de responsabilidad, instituto cumplimiento de la legislación, el poder desarrollar nuevos servicios. Los espacios de datos dentro de lo que es T-Systems, empezamos a trabajarlos dentro de lo que es GaiaX, el proyecto GaiaX de la Unión Europea. A partir de aquí, estuvimos trabajándolo también con CatenaX, dentro del sector automoción, y hemos seguido dando pasos para llevar todo lo que es los espacios de datos también al ámbito de la movilidad urbana y sostenible. Los espacios de datos ahí forman, yo diría, uno de los elementos clave para poder también integrar los distintos actores públicos y privados en esa compartición de datos que nos tiene que permitir un mayor entendimiento también, más allá de los temas de peaje y movilidad sostenible, para la definición y el impulso de nuevos servicios públicos más sostenibles.